El envidioso Y quiero ver a esa maldita arriba Ay, la envidia es un mal sobre la tierra La envidia es un mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ve que uno prospera, se pone trabajoso Y vive buscando la manera La forma de hacerle daño al otro Pero Dios mío, dame una buena Y domina bien, y domina bien Y domina bien, y domina bien Y domina bien, y domina bien Los envidiosos Si lo ven y anda progresando Buscan la forma de acabarlo Si uno es pobre y hace el maldito Ya le da como ranquiñito Si tiene un negocio con cliente Ya le ponen los sorpresos Y si usted no da lo que tiene Ya los gastan los bagajeros Y si compra un carro Si tiene a su novio Si tiene a su novia Si se pega unos tragos Si vive en Ocaña Ay, 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 que vivo Ocaña Con cariño le mandamos A la niña Ariana A la gran Ariana ¡Viva la llamada! ¡Viva! ¡Viva! Hay gente que no mueve una paja Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plata Le da cosas con el que trabaja Le da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa le falta la comida Y miran en su cielo ajenos Y no ven la vida de los de ellos Al árbol caído lo hacen leña Pero Dios prospera 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 ¡Vaya! 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 Que bonito que sale gracias Cuando al otro le vaya bien Cuando el caído se levante Eso te llene de placer No desees mal en esta vida Mami, verdad, hay gente que no duerme Pendiente de uno, verdad Muy bueno Uno sabroso trabajando Oye, y el vecino ¿Verdad? Envidioso La amiga envidiosa, verdad La amiga envidiosa, no falta la amiga envidiosa Que dice, compró su carro Que de donde sacó la plata para comprarse el carro Que quizá quien se lo regaló ¿Era usted que le interesa eso? ¿Cierto? Si ese problema es mío 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 No sabe Pero si usted no vio nada No puede decir 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 nada Porque Dios prospera es Al alma buena Qué bonito que es alegrarse Cuando al otro le vaya bien Cuando el caído se levante Eso te llene de placer No deses mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba Y si compra un carro Si usted come bien Si vive en Ocaña Y si anda soltera Pocotón de muchachos Ahí le mandamos A mi hermanito Ernesto Rosso Que gracia, 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 gracia